¿Qué es la relación entre el político, el decisor político en la democracia y la comunidad de inteligencia? ¿Cómo puede apoyar un analista o un decisor protegiendo los intereses de la inteligencia, pero también los intereses de los decisores? Hoy vamos a dar una clase sobre la calidad de un briefing bueno, cuáles son las necesidades de los decisores. El briefing se llama un briefing porque tiene que ser brief, tiene que ser conciso, tiene que ser actualizado, claro, y tiene que saber la cultura de dónde viene el decisor. Porque tiene que comunicarse con el decisor rápidamente, a veces en 30 segundos, 60 segundos o 10 minutos, pero no tiene el lujo que normalmente los analistas tienen de ir explicando todo en el contexto, sino que tiene que saltar directamente a las implicaciones. Los analistas son no solo el cerebro de la inteligencia, pero también son el corazón, porque saben los asuntos estratégicos desde un punto de vista a largo plazo. Y no solo se enfocan en las operaciones o las cosas actuales, pero están mirando atrás y enfrente de todos los asuntos que se encargan. Los decisores en todas las organizaciones humanas necesitan información. Lo que tenemos ahora es una inundación de información. Tenemos demasiada información. Lo que necesitamos más es más inteligencia. La inteligencia se deriva a través de los procesos analíticos. El analista es el que tiene que saber la importancia, el contexto de la información que tenemos hoy. ¿Qué es la inteligencia? No es la información, y ni mucho menos no es solamente la información clandestina. La inteligencia es, en mi criterio, la inteligencia es información pasada por varios filtros, con contexto, sabiendo los impulsores, sabiendo los escenarios, para que tenga algo tangible que el decisor pueda usar para hacer sus decisiones. La cultura de inteligencia para mí es clave de esto, porque lo que pasa es que involucra a muchos indirectamente metidos en los asuntos. No solamente la inteligencia clandestina de las agencias encargadas de sí, pero también los académicos, los periodistas, los expertos de los ONG, etc., que todos tienen su punto de vista. Mientras más difícil el problema de inteligencia, más necesitamos que estos puntos de vista variados se apliquen, se traigan para que sepamos lo que está pasando en el asunto. Además, el operativo clandestino, el secreto, tiene que saber el valor que los demás tienen para él. Nosotros tenemos mucha información, la gran mayoría de la información estratégica sobre los asuntos viene de fuera de los canales clandestinos. ¿Qué es el papel actual del operativo clandestino? Y del analista también. Es buscar los trozos de la historia que no están en el público, que están fuera de la vista. Tienen que ir excavando esa información y llevarla dentro de los canales controlados, esa información clave, que normalmente tiene algo que ver con intenciones, la intención de un gobierno, la intención de un grupo, etc. Eso hay que proteger esa información. Pero lo demás, la gran mayoría de la información no viene de ese mundo, viene de fuera. Y tienen los operativos, los analistas, tienen que escuchar los criterios de los demás. Eso para mí es la cultura de inteligencia. Lo que tenemos ahora es una revolución de la tecnología en que tenemos una abundancia de información, pero poca inteligencia. Para el que recolecta la información, ellos tienen una capacidad de recolectar ahora, una capacidad increíble que no pueden analizar y necesitan aún más las perspectivas de los demás. Para el pueblo, yo creo que los medios también le da al gobierno una manera de compartir información, de validar los prejuicios del pueblo, pero dentro de un debate político. La democracia, todo tiene que ver con la calidad del debate. Si no hay buen debate, no habrá buena política. Si no hay buen debate, no hay buena inteligencia tampoco. Si no hay buena inteligencia, no hay buena política. Así que el juego entre sí es sumamente importante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!